Ahorita con él le sube el volumen. ¡Felicito! 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 ¡Este se ha hecho para usted, mi gente! ¡Ay, qué le pasa! ¡Está mojándose para mí! ¡Puede ser por Diana! ¡O por una dama! ¡Por mí, por mí! ¡Sí! ¡Diana está muy molesta! ¡No, pero está muy molesta! ¿Por qué? Porque usted anda ahí de perro por todos lados. ¡La de borracho, perro! ¡Perro! ¡Perro! ¡No chapa! O sea, no sé. ¿De qué es el mejor? ¿De verdad? ¿El amor? Sí, el posible. ¿Qué tipo? Sí, el objetivo. ¿Cómo está, Leonita? ¿Cómo está saludable? Igual, pues, de René. ¿Cómo está de René? ¿Cómo va todo? ¿Cómo está gente linda? Feliz de estar y viernes más con ustedes. René. Bueno, de René está enamorado. Yo me voy a che, patroli y los lágros. ¿Cómo está la gente de casa? Feliz de estar y viernes más con todos ustedes. Hoy, muchísimas sorpresas y celebrando muchas cosas que tenemos para contarles ahora más tardito. Felices, felices, felices. Y con un gran patrocinador, René, corona. Pero es bueno, corona, que ya está con nosotros. Y la casa del futbolito, que inicia hoy con nosotros también. Pero yo quiero hablarles del aceite corona, deliciosos aceite corona. Vean, usted es un gallopitito que rica, rica los olores. Oye, qué rico. Me paro los frigoritos. Tiene el arrozito. Pero para que le quede bien rico. Bien suelto. Bien delicioso. Bien suelto. Le echa aceite corona. Primero. Primero. Después la cebollita con chile dulce. Cebollita. Después el arrozito. El arrozito. Después los contibitos. Y el último. Sí. Los frigoritos. Y ese pinto queda. Pero con aceite. Cocinero. Y además le echa, cuando ya está el píctico así, ¿verdad? Y viento y toda la ocasión. Le echa un poquito de margarina corona. Y al pancito y a las cocinitas. Y al pancito. Y el gallo encima de todo. Pero yo quería preguntar a usted que es cocinera, ¿verdad? Y muy buena cocinera. El aceite corona es muy barato. Es el más barato. Pero no es porque se va mal. Mira eso. Todo el hecho es muy bueno. De súper buena calidad. Bien fortificado con vitamina. Es que son conciencia. Y no tiene gasas trans. Con conciencia el tiempo chico. No tiene gasas trans. No. Importantísimo. Ahora hay que cuidarse muchísimo de las gasas trans. Que son las más alquinas para el cuerpo. Y el aceite corona. Banjo. Fortificado. Con gasas trans. Vamos a la toma. No. Tiene menos gasas que usted. Maríste. Ay, Dios mío. Pongamos. Perfecto. Pongamos un poquitito. A sonar esa marimba allá de fondo. Quítenme la música. Quítenme la música. Oigan ustedes en todo Costa Rica se suena la música de marimba. Venga la chicharronera. Cacica y Cicelí. El día de hoy donde se comen los más deliciosos chicharrones de Costa Rica. Ahora con Fabriana. Y también San Francisco de Ríos. Y el día de hoy donde se ven los más deliciosos chicharrones de Costa Rica. Escuchamos. Escuchamos. Y el día de hoy donde se ven los más deliciosos chicharrones de Costa Rica. Y el día de hoy donde se ven los más deliciosos chicharrones de Costa Rica. Y el día de hoy donde se ven los más deliciosos chicharrones de Costa Rica. Y el día de hoy donde se ven los más deliciosos chicharrones de Costa Rica. Gracias.